Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube Invertir Aprendiendo. Existe un concepto en los mercados financieros que precisamente durante estos días cobra su verdadera relevancia y cobra su verdadero significado y digo que precisamente durante estos días por todo lo que está ocurriendo alrededor del coronavirus por su impacto en la economía, en los negocios, en los viajes, en el comercio, en el turismo y en la inversión y por supuesto todo esto se traduce en la evolución de los precios en los mercados financieros. Creo que todos hemos podido ver la caída importante de las principales plazas bursátiles, pero a pesar de la ahora verdadera relevancia que tiene el coronavirus, hace apenas un mes nadie lo incluía en su análisis, hace apenas un mes nadie lo incluía en su operativa, en su estrategia de inversión o en su estrategia de trading. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que a pesar de lo importante que ha demostrado ser el coronavirus y lo digo en términos de su impacto económico y su impacto en las bolsas de valores, a pesar de la verdadera importancia que ahora venimos a notar, ha sido un suceso inesperado, negativo y de un gran impacto. Y esta es precisamente la descripción de los cisnes negros. El concepto de cisne negro fue desarrollado por Nassim Nicolás Taleb, después de publicar su libro denominado Cisne Negro, luego de la crisis financiera del año 2008. Para Nassim un cisne negro tiene tres características importantísimas. La primera de ellas es que hasta que no se muestra o hasta que realmente ocurre, no existe ninguna evidencia de que eso, de que este evento vaya a ocurrir. Nadie lo logra anticipar antes de que ocurra. La segunda característica de un cisne negro es que tiene un impacto extremo. Y este impacto puede ser sobre la economía, como es lo que ahora mismo estamos viendo sobre la economía china, por ejemplo, o incluso sobre la italiana últimamente, o sobre los mercados financieros. En términos de un impacto extremo, lo podríamos definir como hechos que si suceden, tendrán consecuencias importantes para la economía, para los mercados o para la política mundial. Y una última característica para los cisnes negros es que posee predicción retrospectiva. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Es que una vez que ocurre, se ofrecen evidencias, múltiples evidencias, múltiples razones, acerca de que dicho evento pudo haber sido evitado. Es decir, después de que ocurre, muchos tienen el descaro de decir, por supuesto, que había sido posible, primero, anticiparlo y después evitarlo. Por supuesto que todo el mundo se convierte en general después de ocurrida la guerra. Ejemplos de cisnes negros para que lo comprendamos un poco mejor. Pero la verdadera importancia de este video no es el concepto mismo, sino lo significativo cuando lo incluimos dentro de nuestra operativa, ya sea de trading o dentro de nuestra estrategia de inversión, y es algo que explicaría a continuación. Como venía diciendo, algunos ejemplos de cisnes negros pueden ser, por ejemplo, el Brexit en el Reino Unido. Todavía recuerdo aquel día, creo que era un jueves, cuando se estaban realizando las votaciones en Inglaterra para decidir si el Reino Unido salía de la Unión Europea. Todavía recuerdo cuando salieron los resultados a favor de la salida del Reino Unido de Europa. Fue totalmente inesperado, personalmente no estaba dentro de los cálculos, y por supuesto creo que a muchísimas personas, a muchísimos traders y a muchísimos inversionistas les ocurrió lo mismo. Y eso se evidenció en la cotización negativa y bajista de los principales activos financieros. Otro ejemplo de cisne negro puede ser, por ejemplo, la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Todavía recuerdo una semana antes de las elecciones presidenciales americanas, cuando alguien decía que era imposible que los conservadores, que siguen siendo mayoría en los Estados Unidos, que era imposible para el americano promedio, aceptar las formas, la verborrea, el pensamiento y la manera de actuar de Donald Trump. Y a la siguiente semana él era presidente. Fue algo totalmente inesperado. Diría yo que algo muy parecido a lo ocurrido con Barack Obama. Aunque en su momento Barack Obama fue una sorpresa positiva. En el caso de Donald Trump, para mucha gente fue una sorpresa negativa. Otro ejemplo de cisne negro, pero este creo que se ciñe más a las características intrínsecas de un cisne negro, es el ataque a las Torres Gemelas del año 2001. Creo que fue un evento totalmente inesperado. Era totalmente improbable, casi imposible de ocurrir. Y además tuvo efectos devastadores, no solamente sobre la economía, sino también sobre los mercados financieros, porque la confianza en el país se desmoronó. Y a continuación muchos salieron a decir que este evento catastrófico se hubiese podido anticipar y también se hubiese podido evitar. Creo que el ataque a las Torres Gemelas es el clásico ejemplo de un cisne negro. Pero, ¿por qué es tan importante un cisne negro? Porque creo que es tan importante conocer este concepto y su verdadero significado. La verdadera importancia de los cisnes negros es que todo el tiempo ocurren. No digo que todos los días, pero todo el tiempo ocurren cisnes negros. Repitamos sus características. Es algo totalmente improbable, casi imposible de ocurrir. Y por lo tanto es inesperado, es imprevisto. No están los presupuestos y no están los cálculos, los escenarios o los análisis de absolutamente nadie. La segunda característica es que sus consecuencias son muy negativas o incluso devastadoras. Y la tercera característica, que creo que es la menos importante, es que muchos de los genios que tenemos a nuestro alrededor salen a decir que hubiese sido muy fácil anticiparlo y por lo tanto evitarlo. Tener en mente los cisnes negros es importante por lo siguiente. Nunca deberíamos excedernos en nuestro apalancamiento. Nunca deberíamos ejecutar en los mercados financieros operaciones de trading o operaciones de inversión que sean excesivas desde el punto de vista de su tamaño y por lo tanto excesivas desde el punto de vista del riesgo que estamos asumiendo cuando las llevamos a cabo. Tengamos en cuenta que un cisne negro es algo inesperado, es algo que no está en los análisis, que no está en los cálculos, que no está en los escenarios. Y por lo tanto, si llegase a ocurrir, como en este momento está ocurriendo, creo yo, con el coronavirus, si llegase a ocurrir un cisne negro en la forma de un ataque a las Torres Gemelas, en la forma de un Brexit, en la forma de una guerra, en la forma de una situación geopolítica como algo que podría ocurrir catastrófico en el Golfo Pérsico, o en la forma de un virus como el coronavirus. Si alguno de estos distintos tipos de cisnes negros llegan a ocurrir, y precisamente nosotros estamos montados en una operación de altísimo riesgo y con elevado apalancamiento, muy probablemente perderemos todo nuestro dinero, todo nuestro capital y todos nuestros ahorros. ¿Cuál es la conclusión importante de todo esto? Lo primero, que nunca deberíamos ejecutar operaciones que sean del tipo todo o nada. Siempre debemos dejar un margen para el error. Siempre debemos dejar un margen para los imprevistos. Siempre debemos dejar un margen para las equivocaciones, para los errores humanos, para los errores de cálculo, para los errores de criterio. Somos seres humanos, siempre nos podremos equivocar, eso lo tenemos que dar por descontado, pero es que además tenemos que incluir en nuestra operativa la probabilidad de que ocurran cosas que de momento ni siquiera se nos ocurre que puedan llegar a ocurrir. No nos excedamos en el apalancamiento, porque si ocurre un cisne negro, perderemos todo nuestro dinero y por lo tanto perderemos la oportunidad de seguir ejercitándonos como traders y como inversionistas, y sobre todo estaremos perdiendo la oportunidad de construir capital y seguir en este proceso de caminar hacia nuestra libertad financiera. Espero que este video les haya parecido útil y que sientan que están aprendiendo y que están mejorando la apreciación que tienen acerca del comportamiento de los mercados y de su funcionamiento. Si esto es así, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales, déjanos tus comentarios debajo del video, y si no te has suscrito al canal, suscríbete y así nos ayudas a crecer esta comunidad. Aprovecho para recordarte que tenemos una cita el próximo sábado 21 de marzo con la emisión en vivo y online del seminario ¿Cómo invertir en bolsa para no expertos? Es nuestro seminario más completo, es un seminario totalmente basado en la experiencia y 100% práctico, cero teorías. Solamente te enseñaremos aquellas cosas que a nosotros nos han funcionado y que nos han permitido construir capital y obtener rendimientos. Si crees que conmigo puedes aprender, si sientes que a mí me entiendes y si crees que con mi conocimiento y mi experiencia te puedes apalancar, te dejo un link debajo de este video. Revisa los detalles, te apuntas y nos vemos el 21 de marzo. No pierdas esta oportunidad de comenzar tu educación financiera. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!